Punto, punto, y si no quiero, y si no quiero, y como dije, y como es... Punto, punto, y si no quiero, y si no quiero, y como dije, y como es... Y como dije, y como dije... ¡Perdón! Le acabo de sacar el zapato a la niña. Punto, punto, y si no quiero, y si no quiero, y como dije, y como es, punto, punto, y si no quiero, y si lo quiero, y como dije, y como es, punto, punto, se me pasa el brazo. Punto, punto, y si no quiero, y si no quiero, y como es, y como es, y como es, Gracias.